Oiga, ajá Ahora te quiero ver Tom, 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 eso es Allá vaca y huancabamba Son mis sierras primorosas Allá vaca y huancabamba Son mis sierras primorosas Talarapaita y sulliana Un clavel entre dos rosas Talarapaita y sulliana Un clavel entre dos rosas Oiga, oiga, oiga Eso es, eso es Por ropón de San Miguel Michulucana Morena Por ropón de San Miguel Michulucana Morena Leroy, caca, tacaos Su rica chicha que buena Leroy, caca, tacaos Su rica chicha que buena El sol reverberá fuerte Calentando sus arenas Calentando sus arenas El sol reverberá fuerte Calentando sus arenas Y en mi San Miguel de Friura No se conocen las penas Y en mi San Miguel de Friura No se conocen las penas Castilla la tacaleña Castilla la tacaleña Con su purita nula Castilla la tacaleña Con su purita nula Airoso baila autondero Por mi San Miguel de Friura Airoso baila autondero Por mi San Miguel de Friura Por mi San Miguel de Friura Oiga Que buena chola Oiga, oiga, oiga Ahora si quiero verte El sol reverberá fuerte Calentando sus arenas El sol reverberá fuerte Calentando sus arenas Y en mi San Miguel de Friura No se conocen las penas Y en mi San Miguel de Friura No se conocen las penas Castilla la tacaleña Castilla la tacaleña Con su purita nula Castilla la tacaleña Con su purita nula Airoso baila autondero Por mi San Miguel de Friura Airoso baila autondero Por mi San Miguel de Friura Por mi San Miguel de Friura Por mi San Miguel de Friura ¡Gracias!